Soñando que soñaba me encontré Al lado de un extraño personaje Fue entre el capricho y el desastre Fundido a una paleta y a un pincel Pintaba ensimismado en la pared Un fresco con los locos más infanes Revueltos en un sólido aquel aire A modo de ensalada podreler Quita del sordo Casa de locos El sueño de la razón produce monstruos Produce monstruos En medio de la insólita reunión Batillas el de la triste figura En duelo contra órgano que Schumann Tocaba con la oreja de Van Gogh Bailaba junto al fuego mal dolor Un balz con mi segundo De Baviera De manjo de los pétalos que oferia Regaba desde un éxtasis de harto Quinta del sordo Casa de locos El sueño de la razón produce monstruos Produce monstruos Sufría una iluminación Rambó Y en ella se le aparecía Ablet Montado a lomos del Marqués de Sade Tirado por Calíbula y Nerón Atada por el Capitán Ahab Dejabase violar Juana la loca Por él Derlín y Nietzsche En plena euforia Un poco más allá del bien y el mal Quita del sordo Casa de locos El sueño de la razón produce monstruos Produce monstruos Es un receptor... En fenómeno... Ofea... ¡Viva la paz! Transido por aquella bacanada De reyes criminales y poetas Caí desvanecido en la quimera Del otro lado de la realidad De pronto aquella orgía se esfumó Y al despertar me vi mirando a olla Dormido bajo el reino de las sombras Del sueño que soñaba mi razón Quita del sordo, casa de locos El sueño de la razón produce monstruos Quita del sordo, casa de locos El sueño de la razón produce monstruos La razón produce monstruos La razón produce monstruos